Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez.